Diputado, usted como presidente, como profesor de periodismo, ¿cómo ve que, por ejemplo, se esté cercenando el libre ejercicio del periodismo? Acá, por ejemplo, en la Asamblea, ya no se permite en esta comisión entrar a los medios, incluso no podemos estar dentro, allí en el pasillo de espera, porque está prohibido por la presidencia de la comisión. Bueno, me parece algo de sentido, me parece algo que no debe existir en un país donde se privilegia el principio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.